Buenas noches, compañeros, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. Excelente, fantástico. Bueno, vamos a arrancar ahorita con un repaso general de todo lo que hemos estado viendo, así rapidito, para ubicarnos, porque ya sí ya vamos en sí a la construcción de la campaña, ¿No? Ya vamos a eso definitivamente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? 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 Todo lo que entra en los compañeros. Bueno, vamos a ver. Empezamos a ver el origen del marketing. ¿Qué es el marketing? Enfoque del marketing, el marketing holístico o 360 grados, las etapas del marketing, las 4P del marketing, las vimos así, cada una de ellas, ¿OK? producto, precio, plaza, y promoción. Vimos también, pues, la aplicación de cada una de ellas, dentro de las cuales, pues, vimos los criterios para segmentar el mercado, las tendencias, y vimos también estrategias de marketing en relación, por ejemplo, a cada una de ellas, producto. Eh, vimos otros tipos de estrategias. Por ejemplo, esta, ataque total, lateral, es la guerra del marketing. Las estrategias del seguidor, el ataque al débil, estrategias de productos y mercados. ¿Sí? Vimos también sobre el empaque. Vimos sobre la. A ver. Vimos sobre el océano azul. Hablamos sobre mucho el océano azul. Hablamos también sobre el posicionamiento, branding. Y empezamos a ver estrategias de posicionamiento también. Sí, estrategias de precios, logística. Hablamos sobre promoción también, que ahí está prácticamente, prácticamente marketing digital. Hablamos sobre qué hay, el marketing digital, el marketing convencional versus el marketing digital. Fundamentos. El consumidor digital. Las características del consumidor digital, las patroces del marketing digital. Las herramientas. Que se usan. Y estas son algunas, hay muchas más. Eh. Vimos acá, un poquito sobre el marketing tradicional versus marketing digital. Las ventajas. Las cuatro. Las cuatro F del marketing digital. Herramientas digitales. Los tipos de herramientas digitales que hay. Las redes sociales. que es lo que hace la gente en internet. ¿Sí? Todo eso es lo que anda buscando. Los canales para poder vender. Vimos que posicionamiento orgánico. Posicionamiento patrocinado, redes sociales, videos y marketing directo. Canales en los buscadores. Vimos también estrategias de SEO. El search engine optimization. Vimos esas estrategias. Ya sea, eh. SEO básico o SEO avanzado. Tengo las dos. A ver qué más. Vamos, ya vimos email marketing. Vimos estrategias de email marketing también. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un buen email marketing? Nuevas claves. Para el email marketing. Vimos herramientas también. Vimos lo que es MailChimp. Y vimos también, eh. HubSpot. ¿Sí? Hay muchas más. Pero por ejemplo, aquí hay más. MailRelay o ActiveCampaign. Este es muy famoso. ActiveCampaign. Tanto bueno. Bueno, todas son buenas. A ver. Hicimos un poquito sobre analítica. Sí. Los objetivos que buscar analítica. Y vimos después lo que es el posicionamiento un poco más profundamente. Como crear una marca. Hicimos un ejercicio de las marcas. Y, en fin, profundizamos más sobre estrategias de posicionamiento. Esto se lo puse adicional en el material para que ustedes lo tengan. Que no iba, no iba en sí en el programa. Pero, fíjense, se lo voy a dejar. Escala de valor. Hablamos sobre la escala de valor. Hablamos también sobre marketing estrategia. Estrategias de campaña para Facebook. Y vimos cada una de ellas. Y cómo se pueden integrar, ¿verdad? Entre sí. Vimos los lead magnets. Pasos para crear un buyer persona. Hicimos también una plantilla. Y hablamos sobre esto, ¿verdad? Marketing de atracción. El funnel. Los errores que se cometen. Vimos bastantes ejemplos sobre funnels, ¿verdad? Y, por último, pues, el cálculo del ROI y el ROAS. Y vamos. Y arrancamos ahora con la campaña de Inbound Marketing. Ya en sí. Todo lo que hemos visto, pero ya puesto en acción. Ya puesto en acción. ¿Ok? Y, bueno, empezamos. Con esto, ¿verdad? Las dos caras de la moneda. Los dos gigantes informáticos. Que son los dueños, básicamente, de todo el mercado de publicidad en línea. Que es Facebook y Google. Pero son los dos extremos opuestos. Facebook es un marketing de interrupción. Es decir, que te interrumpe. Usted está bien contento viendo el chambre de toda la gente. Y, de repente, ¡ra! Un anuncio, ¿verdad? Pero lo están interrumpiendo a uno. En cambio, Google es un marketing de intención. Es decir, la gente que busca en Google ya sabe que está buscando. ¿Ok? Entonces, son los dos caras de la moneda. Ahora bien. Teniendo en cuenta eso, tenemos aquí el embudo. El embudo de ventas. Y empezamos con esto, que sería la primera parte que es conciencia o reconocimiento. O, como decimos en inglés, awareness. Es decir, que la gente no sabe que usted existe. Y es donde empieza a conocerlo. Ah, ok. Hoy sí ya sé que existe X producto, X servicio. No sabía que existía. Hoy ya lo sé. De ahí viene. Esa misma gente. Empieza lo que es la consideración. Es decir, ok. Está interesante. Podría ver qué más información tiene. Y, por último, pues la decisión. Ahora bien. Las campañas en Facebook, en general, está la campaña principal. Está la campaña principal, donde está concentrada la mayor parte de la publicidad. La mayor parte del presupuesto de publicidad está aquí. Que va dirigido a este segmento. ¿Sí? Y el retargeting es la parte más pequeña de la campaña publicitaria, donde va a este segmento de acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque a mí me interesa que mucha gente conozca. Y de todo ese montón de gente que conozca, van a ver algunos que sí me van a considerar comprar el producto. ¿Ok? Sí lo van a considerar. ¿Y esta parte de la decisión, qué sucede? Bueno, por lo general, esta parte de la decisión se la dejamos a la empresa. Porque el cliente nos contacta, pero la empresa es la encargada de cerrar la venta. ¿Sí? A no ser que sea un e-commerce. Ahí la cosa cambia un poquito. ¿Ok? Porque se hace muchas veces la venta automatizada. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de funer, ¿verdad? Vamos a ver varios ejemplos ahora. Quiero ver dónde están los demás. Aquí está. Aquí tenemos varios ejemplos. Otros ejemplos de funer. ¿Ok? Vaya, aquí está. Tenemos este, el funer mínimo viable. El funer mínimo viable que significa que es lo menos que se puede hacer. ¿Sí? Es lo menos. Ya vamos a ver otros funerles un poquito más complejos. Y de este podemos, es básicamente la misma estructura casi. Varían algunas cositas, pero básicamente la misma estructura. Viene de Google Ads, o Facebook Ads, perdón. Ve la oferta irresistible. Y aquí tiene dos opciones. O marca por WhatsApp directamente para agendar la asesoría. O me llena el formulario. Si llena el formulario, automáticamente le vamos a poner aquí tres correos recordatorios de la asesoría gratuita. ¿Sí? En forma automática. Me ingresa rápido y ya estás en secuencia, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? ¿Qué día? Y todo eso. ¿Ok? Entonces este es el funer mínimo viable. Ahí tenemos este. Este es un poquito más complejo. Un poquito más completo también. Este es de e-commerce. O de alguna venta en línea. O de algún curso que se vende en línea. Aquí más o menos este es el tipo de funer. Empieza con una landing. Bueno, lo oferta irresistible. Bueno, empieza con el anuncio. Ahora lo trajo. Lo manda a una landing. De la landing se inscribe. Y automáticamente empieza la secuencia de correos electrónicos. Con contenido. ¿Por qué con contenido? Para crear una... ¿Qué se llama esta palabra? Confianza. Para crear confianza. ¿Sí? A través de contenido. Es decir, el contenido está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno para el curso posiblemente. Y al final llego a la carta de venta. Llego a la carta de venta. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la carta de venta? Pues es como un mini e-commerce. Solo que solo se vende ese producto o ese servicio. Y está acompañado con una secuencia de correos electrónicos también. Para la venta. ¿Sí? Es para la venta. Esto también puede ser un funnel para un lanzamiento. ¿Qué es un lanzamiento? Bueno, lanzamiento es otra manera de hacer marketing digital. Es decir, yo creo una serie de eventos para poder vender mi producto o mi servicio. Por lo general, ese tipo de técnica de lanzamientos se usa cuando el producto o servicio es bastante caro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno va creando expectativa. Esa es la idea del lanzamiento. Es decir, que de repente estoy dando tanta información de buena calidad. Que uno dice, híjole, a ver cuánto va a valer ese curso. Y de repente salen con un precio, por ejemplo, de mil dólares. Dos mil dólares. Quinientos dólares. Etcétera. ¿Verdad? Perdón. Ok, Carlos. Está bien. Ya vamos a pasar lista. Entonces, este es un funnel más o menos parecido a ese. Puede ser un funnel de lanzamiento. Es pequeño, corto. Porque por lo general los lanzamientos son un poquito más grandes. Bueno, dependiendo de lo que usted esté vendiendo. ¿Verdad? Como les decía, eso es cuando son de repente cursos bastante suntuosos. ¿Verdad? Arriba de los 500 dólares. Mil dólares. Dos mil dólares más o menos le pueden costar. O de repente algún servicio que le cueste así. Tal vez. ¿Cuál podría ser? Tal vez un seguro. O. ¿Qué podría ser? Déjeme ver. Sí, básicamente. O paquetes. Por ejemplo, de repente el de Camenon que antes vendía. No sé si todavía venderá. Antes vendía los paquetes. Pues ahora también. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Ok? Así que. Este es un funnel para eso. ¿Verdad? Aunque podría ser también inclusive para producto. Algún producto que sea de una. Que no sea tan barato. Perfectamente se puede ocupar este tipo de funnel. Vamos a ver el otro. Este es otro funnel mínimo viable. Parecido. Bastante parecido. La única diferencia es que aquí. No me va. No me va. No me manda por WhatsApp. Nada. Sino que todo es automatizado. Por correo electrónico. Y la idea es que llegue a una llamada de ventas. Buenas noches David. Bienvenido. Ok. Ya vamos a pasar lista. Aquí. Cuando se completa el formulario. Entra el CRM. En este caso. Este de aquí. Es Active Campaign. Este se llama el CRM. Vamos a ver. Este es otro. Este es otro funnel mínimo viable. Muy parecido al anterior. Solo que. Aquí. Aquí. La diferencia. Bueno. Es parecido al anterior. Aquí hay otro funnel. Bueno. Un funnel dentro de otro funnel. Pero este funnel. Es. El vendedor. El que ejecuta. Lo ejecuta. Sí. Es decir. El vendedor. El que se queda. Aquí convenciendo a la gente. Cuando le llaman. Cuando le escriban. Es el vendedor. Entonces el vendedor. Tiene su propio funnel. Para lograr cerrar la venta. Solo que este no es automatizado. Como el de nosotros. Es. En forma natural. ¿Verdad? En forma natural. Llegó con la publicidad. Y empezó la consideración. Y todo eso. Las tapas del. Para cerrar una venta. Ok. Vamos a ver otro. Este está más interesante. Este es un funnel completo. ¿Verdad? Aquí venimos nosotros. Y de todos los apps. Que pudiéramos tener. Llega la gente acá. Más info. ¿Verdad? Si la gente se inscribe. Ahí está. Si la gente se inscribe. Llega acá. Y automáticamente. Empieza. Perfectamente. El vendedor a llamar. Ok. O si no. Lo seguimos por las redes sociales. Y comenzamos con. Una secuencia de correos. También podría ser. Acá. Que de repente. Alguien tenga alguna pregunta. Y comienza. A ocupar alguna. Algún. Programa de mensajería. Como Whatsapp. O Messenger. Y de repente. Le podemos hacer ahí. Podemos utilizar. Un bot. Si. Mensajes. Automatizados. De respuesta automatizada. Se puede. Y después de eso. Viene. Una secuencia de correos. Que me lleva. A contenidos. Para luego. Querer cerrar la red. Esto es la parte. De la gente. Que dijo que sí. Ahora bien. Acá viene. La urgencia. La. Audiencia generada. Que no. Que no. Le compró. A este vendedor. Entonces. ¿Qué pasó? Le hacemos una campaña. Remarketing. En las redes sociales. ¿Para qué? Para que vean estos contenidos. Y luego cerrar la venta. Es decir. Si no la cerramos. A la primera. La cerramos. A la segunda. Ok. Vamos a ver. Este es el mismo. Que vimos la pasada. Y vamos ahorita. Y sí. A la lista de asistencia. Vamos a ver. A ver. A ver. Aquí ya la perdí. Allá. Ya me voy. Ok. No se les olvide chicos. Completa los exámenes pendientes. Están súper, súper fáciles. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Con respecto a lo que acaba de decir. De los exámenes. Cuando. Tocaba hacer el primer laboratorio. Yo por error. Hice el cuarto laboratorio. Ok. No me saqué. Mala nota. Por decirlo así. Pero no sé. Si se puede volver a hacer. O así queda. Fíjese que. Según mi experiencia de alumno. Porque no sé si les conté a ustedes. Que yo también fui alumno de. De inglés corporativo. Sí, sí. Se los conté, ¿verdad? Cuando estábamos ahí. En lo mejor de la cuarentena. Ah, pues. Según mi experiencia de alumno. Sí se puede volver a hacer. Se puede rectificar. Pero no sé si habrán cambiado. Esa parte de la plataforma. Habría que probarla. Sí, Lix. Sí se puede volver a hacer. A mí me pasó lo mismo. Y lo volví a hacer, sí. Ah, ok. Perfecto. No hay ningún problema. Están para que todos saquen 10. Ah, ok. Está bien. Ok, ya saben. Vaya, vamos a ver. Ana Graciela. No está Ana. Ok. Ana María. Ah, como no. Ahí está Ana María. A ver, piso presente. Ana María. Perfecto. Brian. Buenas noches, Lix. Presente. Buenas noches. Carlos. Presente, licenciado. Buenas noches. Ok. Buenas noches, Claudia. Presente. Me dice por acá. Ok. Cristina. Buenas noches. Presente. Excelente. Daniel. Buenas noches, Lix. Presente. Buenas noches. David, Ben, Manuel. Presente. Y David, Leonel. Está David, Leonel. Bueno. Vamos a ver. David. Ok. Delmi. Buenas noches, Patricia. Presente. Buenas noches. Edwin, José. Presente. Ok. Fátima. Juliana. Presente. Erick. Dice ellas. Vamos a ver. Dice. Erick. Ahí está. Ok. Perfecto. Perfecto. Salvador. Excelente. Muy bien. Fátima. Quiero ver. A mencionarla. Ahí va. Fátima. Ok. ¿Quién es? Dijeron acá. Edwin. Presente. Ok. Erick. Y Erick. Muy bien. Fátima. Ya dijimos. Fátima. Fallando esta cosa. Ok. Ok. Presente. Ok. Guadalupe. Jennifer. Presente. José Luis. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Carla Lizette. Carla Lisset presente me dice por acá Muy bien Leticia Deniz Buenas noches, presente Buenas noches Mónica Alejandra Hola, buenas noches, presente Buenas noches Rebeca Elena Buenas noches, presente Bien, veamos, Rosa María Rosa Rosa María Ok Si está Ahí habló Muy bien, Salvador Por aquí me acaba de escribir Buenas noches, presente Buenas noches Rosa María aquí dijo presente Muy bien Wendy Buenas noches, presente Excelente Y Yancy No está Yancy Ok Bueno Vamos a ver Sigamos entonces Nos quedamos en donde Quiero ver Ah, estamos viendo los funnels, ¿verdad? Bueno, regresamos Bueno, nos quedamos Vamos acá Ok Bueno, partes para la construcción del funnel Hoy sí ya estamos aterrizando Bueno, ya vimos nosotros Ya toda la parte del marketing De mi producto o servicio Ya sé cómo se llama Ya tenemos estructurado el branding El posicionamiento Ya tenemos el logo El producto, servicio Ya segmentamos el mercado Ya sabemos a quiénes van a llegar el producto ¿Sí? Qué estrategias de posicionamiento Qué estrategias de distribución Qué estrategias de producto Precio, etcétera Ya tenemos todo eso armado Ahora vamos a elegir la red social Que nos conviene más De acuerdo a mi perfil de mi cliente Ya hicimos también Lo del buyer persona Hicimos el ejercicio Hicimos también lo del buyer persona Y ya estamos listos para Empezar la campaña Primero La elección de la red social ¿Verdad? Dependiendo mi tipo de cliente Esa red voy a ocupar Ahora bien Hoy Por cuestión de Temario Vas a ocupar Facebook Tengo que elegir Cuál es mi lead magnet Para poder crear Mi oferta Irresistible Luego Vamos a la creación Del copy O copywriting ¿Sí? Con W R I T E O W W R I W R I T I N G Copywriting Ahora bien Los cinco pilares del copywriting Son problema Solución Beneficio Utilidad Y acción Son cinco pilares Que se tienen que hacer en un copy Para que el copy realmente funcione Luego vamos con la creación De los ads Los anuncios Ya sea en video O en ¿Cómo se llama? En JPG O en PNG Y de ahí vamos con la creación De la landing page Que básicamente La landing page está compuesta Por formulario La opción para hacer llamadas Para hacer mensajes Se presentan los beneficios Y la prueba social ¿Cuál es la prueba social? Bueno, lo que la gente dice ¿Sí? Ya sea los reviews O de repente Hay videos Que uno puede subir a las plataformas También nos puede ayudar Ahora bien Esto de acá En relación a la landing page No necesariamente Tiene que ser exactamente Como dice acá ¿Por qué razón? Bueno, si usted va a hacer una campaña Fuera de El Salvador Posiblemente No le ponga mensajes O no le ponga llamadas ¿Sí? O de repente El producto es muy nuevo Y no hay nadie Ningún cliente Que nos quiera decir Que qué bonito el producto Cómo me hizo Cómo me dejó el cabello O que Está muy bueno el servicio No tenemos Porque vamos a iniciar Entonces Ni modo No nos vamos a poner Con pruebas sociales Sino que de repente Con algún beneficio ¿Verdad? De ahí vamos con Los objetivos La configuración De la configuración De los objetivos Que básicamente es Facebook lo redujo En tres grandes grupos En reconocimiento Consideración Y conversión Y luego sigue La implementación En sí De la campaña En la plataforma ¿Ok? Y vamos a empezar Con Vamos a empezar Con el lead magnet Bueno Antes de empezar El lead magnet Me gustaría saber Qué producto Servicio Le gustaría Que hiciéramos En sí La demostración De la campaña De los que hicimos La vez pasada A ver A ver A ver A ver Como el de la batería Para celulares El de la batería Para celulares Ok Me parece excelente Si tuvieran Ustedes hicieron arte ¿Verdad? Si lo pudieran mandar Al Whatsapp Sería fantástico El arte Por lo menos El logo Ya se lo mando Excelente La batería Dice Fátima Le gustó Vale Veamos Ya cayó Aquí el mensaje Bueno Ya va a caer ahí El compañero Nos va a mandar ahí Algo Bueno Entonces Vamos a ver La batería Si no me equivoco Recuérdenme Cómo Cómo era esa batería Cuéntenme un poquito Bueno Era una batería De carga rápida Lo cual garantizaba Al menos Una carga completa A cualquier dispositivo El dispositivo móvil Tenía también Era con Carga solar Es decir Traía un pequeño panel solar Para que ella pudiera cargar Eso era lo que La diferenciaba De De la batería Comuna En verdad Ok Si La parte de la carga solar Ok Si ya me acordé Excelente Bueno Vamos a ver Empezamos con El lead magnet ¿Cuál podría ser Un buen lead magnet O una oferta Irresistible Para Este tipo de producto A ver Veamos Yo creería Que un ebook ¿Un qué? Un ebook Ok Un ebook ¿Y qué va a Contener el ebook? Bueno Pues tendría Información Cerca de Los beneficios De la batería La innovación Que cuenta También Podría Incluir En ese caso También un poco De De la información Que De la carga solar Ya que muchas personas Para esto Es importante Podría Ponerle También Como es Aviable Con el medio ambiente Podría Ponerlo Ahí También En eso También Darle la información Acerca del producto Podría Ser un poco Visual Que pudiera Ver La batería De manera Visual En el ebook Bueno Un ebook Para una batería No sé Sería mucho Empezando Por eso Tal vez A no ser A no ser Que el lead magnet Sea información En sí No solo De la batería Sino que tenga Otro tipo De información Como por ejemplo Como Estrategias Para cuidar O quizá no estrategias Sino que sería Tips Cinco tips Para cuidar La salud De tu celular Por ahí Podría ser Entonces En esos cinco tips Si puedo Yo ponerle aquí Descargue Este ebook Si Pero si solo Es un ebook Solo de la batería Como que si fuera Un manual No sé Qué tanto A la gente Le atraerá Pero podríamos Ponerlo así Cinco tips Para poder Mejorar La salud De tu teléfono Utilizando La batería O con ayuda De la batería Ya me mandó Los saltos En whatsapp Excelente Quiero ver Si Ahí está Muy bonito Les quedó Por cierto Vale Vamos a ver Sigamos Por ahí Podría ser El asunto Verdad Es decir Que voy a dar Una información De calidad Pero sobre El celular No en sí Sobre la batería Ok Por ahí Podríamos hacer Vamos a ver Qué otra cosa Podría ser Aparte del ebook ¿Alguna Tienen una idea? Tal vez Yo no Estoy de acuerdo Todos hablaron A la vez Ajá Uno primero Las damas Primero Las damas Primero Vaya Damas Primero Bueno Yo creería Que Hacer Un Bueno Pienso que va a ser De gama alta Esta batería Por ser Que funciona Con Paneles Creo que Solares No sé Creería que La de Descuento Por reserva Anticipada O La de Cupones Y descuentos Pienso yo Podría ser Podría ser Un descuento Ajá Un cupón Vamos a ver Qué otra cosa Podría ser Otra señorita Por ahí Que habló Un lead magnet De retos Dice Y podría ser Un lead magnet De retos ¿Sí? Aunque si El funnel Sería un poco Más complejo Si ocupamos Para este producto Lo que es un reto Pero sí se podría hacer Ajá Y en el caso Se podría utilizar Sorteos Y concursos Uy Casi no se le escucha ¿Sí me lo podría repetir? Sorteos Sorteos Y concursos Dijo ella Ah Sorteos Y concursos Ok Podría ser Un sorteo Y concursos Sí Podría ser Está bien Está bien El sorteo El ebook Y sorteo Está bien Vamos a ver Qué otro Quizás Me iría más Por el ebook Y el sorteo Que por el descuento Quizás me iría Un poquito más Tal vez El descuento Lo podría hacer Con un retargeting Ahí sí ¿Por qué? Porque la gente Ya se metió A mi página Le interesó Todo Entonces ahí Lanzo El retargeting Con un descuento Ahí sí Tal vez Podría funcionar Porque ya la gente Estaba interesada Ajá No sé Tal vez De prueba Gratis Pueden Probar La batería Y Solo que no sé Qué tan viable Sería gratis ¿Verdad? Pero probando La batería Tal vez Tal vez Podría hacer Podría hacer Una prueba gratis Pero el problema Sería ¿Cómo haría Para entregárselas Y que se la devolvieran? O O de repente En ciertos puntos Poder tener ahí Gente que esté Haciendo la prueba gratis No sé Habría que analizar Esa parte Vale Ahora bien Un taller Ajá Un taller En el que Se muestren Todos los beneficios De la batería O En algún momento Hacer comparaciones Con otras Sí Podemos hacer Comparaciones Eso está bueno Las comparaciones Bueno Vamos a ver Quizá yo me quedaría De todos El El descuento O el taller Lo dejaría Para un remarketing Un retargeting Por ahí lo dejaría ¿Por qué? Porque ya gente Que le interesa Un poquito más El producto Entonces Va a querer Un poquito más De información Y ahí sí Podríamos meter El taller ¿Verdad? O De repente Le interesó Y quiere un descuento Entonces ahí entra El descuento Entonces el descuento Y el taller Podría entrar En el retargeting De ahí El pdf ¿Y cuál fue El otro que dijeron? Veamos El pdf Y Ya no me acuerdo Pero bueno Por ahí podríamos ir ¿Verdad? Ahora bien Ya teniendo El lead magnet Vamos a hablar Sobre el copyright Aquí tenemos Una idea De copy ¿Sí? Por ejemplo Empieza con un problema La solución De un problema ¿Quieres hacer Crecer tu negocio? Si lo quieres hacer Aquí viene la solución Suscríbete Y te enseñaré Cómo desarrollar estrategias De éxito Hacer beneficio La utilidad es Conseguir resultados Reales Y la acción Está aquí Si apunta Yo tengo un ejemplo De un copy ¿Ok? Así que Vámonos Voy a presentarles También Y se lo voy a mandar Ahorita por Whatsapp Pero déjenme ver acá Unas plantillas Para encabezados De copy Ahí está Ya está en el grupo Y la vamos a ver En este Instagram Son seis páginas Creo yo Una página Que no me acuerdo De puros encabezados ¿Qué pasa? Pero me piensan Me perdió ¿Qué pasa? Aquí está Perfecto Y sí Se lo estamos viendo ¿Verdad? Son seis páginas De puros encabezados De copy Es decir Que presenta la solución A un problema ¿Sí? Empezamos por aquí ¿Por qué no necesita En este paréntesis Tomar medidas Desagradables Para llegar al resultado Deseado? Aquí tenemos un ejemplo ¿Por qué no necesita Levantar pesas Todos los días Para obtener Un cuerpo delgado Y tonificado? Alguien que esté Buscando esto Le va a interesar Este podría ser Un ¿Cómo se llama? Un encabezado Interesante Para la batería ¿Sí? ¿Por qué no necesitas Cuántas horas? Tres Cuatro Hores seguidas Cargar tu celular Para llegar Al cien por ciento Puede ser un ejemplo Vamos a ver otro ¿Cómo alcanzar ¿Cómo alcanzar Una meta imposible En el próximo Marco de tiempo Muy corto? Si ¿Qué crees Que necesitas Alcanzarlo? Por ejemplo ¿Cómo lograr Pagar tu hipoteca En los próximos cinco meses Cinco años Perdón Sin tener que Tener un segundo trabajo? ¿Sí? Eso está muy bueno Vamos a ver otro Señales críticas Que te indican Un punto D Obtener un resultado No deseado Y cómo evitarlo Aquí Cinco señales críticas Que te indican Que estés a punto De ser auditado Por el gobierno Y cómo puedes evitarlo Aquí podríamos También poner Lo de la batería Cinco tips Críticos Que te indican Que estás a punto De arruinar tu teléfono Y cómo puedes evitarlo Vaya ¿A quién no le interesaría eso? A los que tienen teléfono Cinco tips Importantes Que te indican Que está a punto De arruinarse Su teléfono Y cómo evitarlo Y aquí Y a mí me interesa Aquí quiero ver Le doy clic Y me tira Descarga el ebook ¿Sí? Podría ser un ebook Podría ser un video También ¿Sí? Etcétera ¿Verdad? Entonces por ahí Podría ser El inicio del copo ¿Ok? Por ahí podría ser Ponemos más acá ¿Verdad? Vamos a ver La gran mentira De los expertos Acerca del tema Que podría causarte Un gran daño La gran mentira En la industria De la pérdida de peso Acerca de los carbohidratos Que podría causarte Serios problemas de salud Podríamos poner La gran mentira De la industria En relación a A los drones Tal vez No sé A las baterías Que podrían causar Serios problemas A tu teléfono Entonces todo eso A la gente le interesa Le interesa bastante Vamos a ver Así que ya tenemos Vamos a ver acá Vamos a crear Vamos a crear El bitmap Vamos a El documento de Word Empresa o negocio Vemos cómo se llama La batería Bueno Trueno ¿Verdad? Trueno A ver ¿Cuál va a ser El bitmap ¿Cuál dijimos que era? Los cinco tips ¿Verdad? Para Ayudar A la Salud De tu Celular Eso sería Vamos con el copy Vamos a ver Eso sería Señales críticas que te indica que están a punto de perder Algo bien interesante son los números Los números son maravillosos para captar a la gente ¿Sí? Son maravillosos Por ejemplo aquí tenemos más Por ejemplo acá Cinco errores que no debes estar cometiendo Y te cuestan miles de dólares de intereses cada año Tres hábitos impactantes de gente inmobiliaria altamente exitosa Cinco tendencias cruciales del mercado de valores 2019 Para los comerciales que aún quieren ganar dinero Comerciales que aún quieren ganar dinero ¿Sí? Esto es también interesante También siento Un receta vegetariana garantizada para un sabor delicioso Y ayudarlo a perder peso ¿Quién no quiere esto? ¿Verdad? Y así podemos ver Siete hacks de Facebook Los números son increíbles ¿Sí? Formula cinco pasos para crear una cartera multimillonaria De forma rápida y sencilla Muy bien Pierda cinco kilos de grasa corporal en los próximos catorce días Utilizando estrategias comprobadas para perder peso Entonces Los números son increíbles Para generar copies Copies buenos ¿Verdad? Vamos acá Serían cinco señales ¿Cinco señales para qué? ¿Cinco señales para qué? Podría ser así Cinco señales para ver la salud de su celular Y cómo alargar la vida útil Y ahora ya vamos a dar los cinco Cinco tips Sería mejor para ver las señales Ahí está Hoy sí yo quiero saber cuáles son los cinco tips ¿Ok? Ok Aquí lo pusimos que era Podría ser un video O podría ser un celular Un celular Perdón Un PDF Como dijo el compañero ¿Verdad? Cinco tips para ayudar a la buena salud de su celular Y el copo inicia con esto Eso sería lo que es la solución al problema El problema Cinco tips para la salud de su celular Y cómo agarrar su vida útil Y empezamos ¿Verdad? Pero para continuar Antes de continuar Quiero mostrarles algo Que es sobre la Lo que hace Facebook O que hace Facebook ¿Verdad? No ¿Cómo les comenté en Facebook? Facebook lo que hace es repartir en tres grandes objetivos todo el tráfico que genera. El primer objetivo es reconocimiento o awareness, ¿verdad? El segundo es consideración y el tercero es conversión. Y dentro de ellos están otros subobjetivos. Por ejemplo, en el primero, en el reconocimiento está lo que es reconocimiento de marca y alcance. Es decir, aquí funciona como para posicionarme la marca. Si de repente dice yo quiero que mi gente conozca la marca y empiece a tener un posicionamiento, no es tanto la idea vender, sino que una imagen de marca, general imagen de marca. De ahí viene la otra parte que sería lo que es la consideración y vienen esos subobjetivos que serían de tráfico, interacción, desgastación, reproducción de videos, generación de clientes potenciales, mensajes. Y la última sería de conversión. Conversiones en sí, ventas por catálogo y tráfico en el negocio. Ahora bien, hay algo bien interesante acá. ¿Qué podemos ver que son? Algunos sub temas o algunos sub objetivos se parecen. Como por ejemplo, aquí yo tengo, cuente que está tráfico acá. En consideración y de repente tengo tráfico en conversión. ¿Sí? En conversión. Ahora bien, ¿qué significa? Facebook lo que hace es de toda la gente que va a la plataforma de Facebook, los categoriza. ¿Sí? Dependiendo del producto y servicio que les quiero ofrecer, ¿verdad? Hay gente que de repente va en reconocimiento. Es decir, gente que jamás ha visto ese tipo de producto, no tiene ni idea que existe. Entonces, está la parte del reconocimiento. ¿Sí? Es decir, hay gente que de repente usted dice, yo quiero hacer una campaña de reconocimiento. Ok, entonces, a ese tipo de gente le va a llegar la publicidad. De ahí tenemos lo que es la consideración. Es decir, gente que ya estuvo acá, ya reconoció el producto o servicio. Y ahora le gustaría quizás tener un poquito más de información antes de comprar. Entonces, viene a este punto. Y aquí, Facebook está categorizando cuando estamos haciendo todo esto. Diciendo, ok, fulanito de tal, ya está en consideración en relación a menganito que está en reconocimiento, ¿verdad? Entonces, y así pues hay diferentes tipos de campañas, pero la idea es la misma. Y, por último, lo que es la conversión. Ahora bien, la mayoría de campañas que nosotros hacemos es conversión, este de acá. Es decir, su propia palabra lo dice, el convertir. ¿Convertir qué cosa? Gente que no es cliente en gente que sí es cliente. Así. Ok, entonces se utiliza el objetivo de conversión. Este es nada más un paréntesis para que sepamos desde ya cómo son los objetivos de la plataforma de Facebook. Que son tres grandes. Y así nos va categorizando a todos los usuarios. Ok. Vaya, vamos a ver. Sigamos aquí con los copies. Aquí tenemos más copies. Este está bonito. Dice, lo que deben saber los propietarios de vivienda si desean reducir sus gastos de hipoteca. Lo que deben saber los que tienen celulares si quieren que su batería llene o llegue a más horas. Algo así va. Ok, dice aquí el método innovador. Número de prospectos objetivos que han utilizado para resultados deseados alcanzados en marco de tiempo corto. Por ejemplo, el innovador método que en 1041 nada más de casa han causado, han usado para construir su propio negocio en seis cifras en los últimos dos años. Está interesante. Ok. Tenemos más. Bueno, aquí tenemos para divertirnos bastante. Vaya, regresamos entonces a lo que estamos haciendo. ¿Preguntas, preguntas, preguntas? Ajá. Hola, hola. ¿No hay preguntas? No, por el momento no. Por el momento no. Vale. Otra manera. Sí, está entendido. Todo está entendido. Vaya, perfecto. Otra manera para poder hacer un copy aparte de lo que... No sé si ya lo mandé. Quiero ver. De acuerdo. O no se los he mandado. Veamos. Como no, ahí está ya. Ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Ya lo tiene. Es lo mismo que estamos haciendo. En las plantillas. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, empezamos aquí con el problema, ¿verdad? Otra manera de hacer otro copy es a través de preguntas. Preguntas que la respuesta sea sí o no. Que sea sí o que la respuesta sea no. ¿Ok? Eso también funciona. Preguntas. Vamos a ver. Dice, es para ver la salud de tu celular y cómo alargar su vida útil. No hay problema. Ahí vamos por la otra parte que sería la solución. Bueno, aquí sería el problema y solución. Ok. Ok. Ahí sería. Escríbete. Y ahora vamos a ver. Y mandaremos la guía completa. Y cómo cuidar la salud de tu celular. Y estamos hablando de. De beneficio Sería un beneficio Y luego vamos con la otra parte que sería Haz que tu celular Dure Cinco veces más Esto sería la utilidad Y le vamos con el call to action ¿Sí? Vamos a colorear esto aquí para no perderlo Aquí ya tenemos un pequeño Pequeño copy Y vamos con el call to action ¿Qué es decir? Descárgalo ya Aquí ya tenemos un poco pequeño ¿Ok? Podríamos inclusive hacerlo más grande Más grande Con más información Aunque a la gente no le gusta leer Ya lo digo Mientras menos Es mejor No le gusta leer a la gente Ya esto un poquito más ordenado ¿Cómo sería? Vamos con el copy Con el título Cinco tips Para aumentar Sería La salud De tu celular ¿Cómo agrandar la vida? Este es el tema De ahí viene la otra parte de la información Ah, por cierto Aquí podríamos ocupar un poquito de marketing De esta Marketing de Escasez Disponible Solo para las Primeras 15 Personas Ok Aquí ya se está volviendo algo más interesante Ahora bien Lo vamos a poner acá Dice Recibe Ya La guía Completa De cómo Alargar La salud De tu celular Solo A las Primeras 15 Personas Más que tu celular Dure Cinco Veces Más Descarga Tu guía Ya Aquí tenemos un pequeño copy Y luego iría aquí pues el anuncio ¿Verdad? Aquí tiene el anuncio ¿Alguna pregunta? Damas y caballeros El día de mañana Vamos a terminar De ver esto Vamos a ir terminando Y iniciamos Pues con el siguiente tema Que sería la parte de Quiere decir La plataforma Vamos a ver poquito Poco a poco Ah no Tendríamos que ver los anuncios Y los objetivos de Facebook Anuncios Objetivos de Facebook Eh Cómo es que se Se Cómo se llama Se prepara la campaña Y el último día Pues ya el lanzamiento De la campaña ¿Alguna pregunta? A la hora de realizar Una campaña Alex Solo se ocupa un copy O Puede ir más de alguna Ah Esa es una muy buena pregunta La verdad Que si se puede La Se pueden utilizar Por ejemplo Hay una estrategia De copies Que creo que fue Lo que vimos también Cuando vimos Estrategias de Facebook Si no me equivoco Está la estrategia De los copies ¿Cuál es? Que yo armo Cinco copies diferentes Puede ser El mismo anuncio El mismo ads Pero con cinco copies Totalmente distintos A ver ¿Cuál de todos esos Funciona más? ¿Sí? Esa podría ser También Otra estrategia Porque hay copies Que llaman más la atención Que el otro Aunque el anuncio Sea el mismo ¿Sí? Y de hecho Les sugiero Para Facebook Que se creen Anuncios De video Se vende más Con video Que con fotos Que con imágenes Es mucho mejor El video La gente Le gusta más Se detiene a ver El video Si es un video bonito Se detiene a verlo Entonces Allí Por ahí Podemos generar Más leads Más prospectos Es un tips Que les digo O sea Los anuncios Con imágenes Si funcionan Claro que si funcionan Pero funciona mejor Mil veces más Con Video Con video Funcionan más Obviamente Habría que ver La calidad del video ¿Verdad? Si es un buen video Pues claro que va a jalar Si no Pues regular ¿Verdad? Regular Pero muy buena Observación Muchas gracias Si es correcto Se hacen Varios copies O puede ser La estrategia Del anuncio Es decir El mismo copy Pero con anuncios distintos También puedo hacer lo mismo Si el mismo copy Pero con 5 o 6 anuncios Totalmente diferentes A ver cuál pega Puedo yo combinar Esas estrategias También Si Si Comprendido Excelente Eh Otra pregunta Hay que arrancar Hay que arrancar Páginas Y es como Les agarró ¿Cómo fue? Numerar una página ¿Hola? Numerar las páginas Y las páginas Dice Brian Bueno Bueno Vamos a ver Este ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas Sobre el copy Excelente Bueno Nos quedamos acá Entonces Queridos compañeros Y la El día de mañana Pues seguimos viendo esto Eh Tenemos que ver Quiero ver los objetivos De la campaña de Facebook Terminar de ver el copy Lo de los artes Y luego La siguiente pues Ya vemos La plataforma La plataforma Así que Quedamos hasta acá Eh Estimados Que Dios me los bendiga Y pase feliz noche Feliz noche Feliz noche Buenas noches Feliz noche Feliz noche Muchas gracias